¡Gracias! 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 Bueno, esta canción que algunos he cantado se llama Canela y esta está incluida en nuestro primer LP, que no va a ser el último, claro. Bueno, y ahora vamos a hacer una canción muy bonita y muy especial porque sobre todo lleva el mismo nombre que nosotras. Se llama Azúcar Romareno para todos vosotros. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Pero alegría cantar y bailar! ¡Ven a este pato! ¡Ven a este pato! ¿Qué quieres de mí? Voy perdiendo terreno Nada de lo que antes me resulta ajeno Quieres de mi sufrir ¡Esto sí que está bueno! Mañana cuando te marches te echaré el anhelo Aunque sé que mañana no vuelve a juntar más baño A tocar moreno, a tocar moreno Sé que ha venido a robarme a juntar más baño A tocar moreno, a tocar moreno Sé que ha venido a robarme a juntar más baño A tocar moreno, a tocar moreno El lugar y la hora es lo de menos Sabes que soy aquí, sabes que te deseo Eres capaz de llevarme al desenfreno Mañana cuando te marches te echaré el anhelo Aunque sé que mañana no vuelve a juntar más baño A tocar moreno, a tocar moreno Sé que ha venido a robarme a juntar más baño A tocar moreno, a tocar moreno Sé que ha venido a robarme a juntar más baño ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Señor de Mar del Reino! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Soy como un pajarillo que cayó dormido! ¡Se queden de mí! ¡Soy queriendo te ordeno! ¡Nada de lo que haces me resulta ajeno! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Señor de Mar del Reino! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Señor de Mar del Reino! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Alegría! ¡Azúcar Moreno!